El cielo es azul Ay mi amor, ay mi amor Tú eres rojo, dices tú Ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés Ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies Ay mi amor, ay mi amor Me estoy volviendo loco Un poquitito loco Estoy adivinando Que quieres y pa' cuándo Y así es que estoy pensando Que me he vuelto Un poquitito loco Me estoy volviendo loco Un poquitito loco Estoy adivinando Que quieres y pa' cuándo Y así es que estoy pensando Que me he vuelto Un poquitito loco Un poquitito loco Un poquitito loco Un poquitito loco